Algo chévere que tiene la nueva Ford Escape es la facilidad con la que puedes aperturar su baú. Con solo dos toques puedes acceder a él sin la necesidad de tener que pedir ayuda y sin tener que colocar tus pertenencias en el suelo, haciendo de tu día a día más fácil. Para más vídeos como este síguenos en las redes sociales como Fordominicana y Grupo Viamar. ¡Gracias!